En distintos videos pasándome Zelda Tears of the Kingdom con un cierto equipamiento, he mostrado una técnica de combate, la cual es de extrema utilidad y fácil de dominar. Con esta, podrás atacar y derrotar a múltiples enemigos solo gastando un solo uso de tu escudo. Para realizar esta técnica, a la cual le llamo el super parry, parry bomba o parry explosivo, ocuparás de un escudo cualquiera, incluso una tapa de cacerola si es tu escudo preferido. Un material cualquiera, preferentemente una parte de monstruo o que no se consuma con un solo uso y bombas. Aunque también es posible hacerlo con más materiales, lo cual veremos un poco más adelante. Primero, es necesario fusionar un material a tu escudo. Una vez hecho esto, lo demás se basa en un poco de timing, pero tiene su truco. Basta con presionar el botón ZL para hacer la animación de escudar y oprimir casi al mismo tiempo el botón A y la flecha del D-pad hacia arriba. Pero este último botón lo dejas presionado para buscar una bomba con el acceso rápido a los materiales. La descartas y ya habrás hecho el parry bomba. Aunque espera, puede que no te funcione las primeras veces, lo cual es normal. Así que te explicaré unos cuantos detalles que te servirán para que logres ejecutarlo la mayoría de las veces. Cuando vayas a seleccionar una bomba de tu inventario, tienes que asegurarte de que Link esté en esta pose que te estaré mostrando a continuación, en la cual se echa un poco hacia atrás para realizar el parry. Este es el punto perfecto para realizar esta técnica de combate, ya que es el primer frame de la animación de un parry. Si no haces esta pequeña animación o Link se encuentra un poco más hacia adelante, el parry bomba no te funcionará. Y la mejor forma de que esto te salga casi al 100% de las veces es presionando casi al mismo tiempo el botón A y la flecha hacia arriba del D-pad para abrir el acceso rápido a los materiales. En realidad, se tiene que presionar primero el botón A y después la flecha. Pero dado que el timing tiene que ser prácticamente perfecto, es mejor presionar ambos botones casi al mismo tiempo, con el menor tiempo de espera entre un botón y otro. Y ojo, primero se tiene que accionar el botón A. De lo contrario, el parry no se ejecutará y el material de tu escudo no golpeará la bomba. Esta técnica de combate puedes hacerla con prácticamente cualquier material que tenga la propiedad de daño en área. Solo que con objetos eléctricos, de fuego y de hielo no será de mucha utilidad, ya que te harás daño y congelarás. Por lo que los mejores objetos para realizar este super parry, sacarlo un buen provecho y derrotar fácilmente a los enemigos, son las bombas, hongos exhaladores y frutos resplandecientes. Puedes aprovechar las propiedades de estos materiales en un combate y de una forma muy segura, ya que te estarás escudando y al hacer el super parry no recibirás ningún tipo de daño con estos materiales. Obviamente lo mejor es usar las bombas, ya que también el sonido que se produce junto con el parry y la explosión es muy satisfactorio. Like y suscríbete para más videos en el canal.